Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre espectrometría y espectrometría? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, el IR, que también lo habéis visto, es una espectrometría. Y la masa es una espectrometría. ¿Cuál es la diferencia? Ya, quiero agargar el espectrometría a la espectrometría. Cuando usted hace mierda, la muestra se destruye. No, la muestra se recupera. Entonces, usted va a hacer la maquilla, ¿cierto? Lo mide y puede recuperar su compasto, su cristal, lo que sea. No son definitivas las espectroscopías, no son métodos analíticos que destruyan su muestra. Las espectrometrías, lamentablemente, sí lo hacen. Entonces, una vez que usted hace algún análisis de espectrometría, no va a recuperar su muestra. Ya la destruyó. ¿Ok? Entonces, es un dato importante de ambos. Además, la espectrometría, como nuestro compañero, mide lo que es el efecto óptico de las muestras. Mientras que, la espectrometría se va un poquito más a la parte cualitativa de la muestra. ¿Ok? Entonces, un pequeño fundamento, ¿cierto? Con esta espectrometría, ¿cierto? En el caso de las masas, se basa en una ionización de la muestra. ¿Ya? O de las moléculas, de los átomos, de explicar cuáles son compuestas estas. Para así, obtener iones que el equipo pueda analizar, pueda leer, ¿cierto? En función de, en función, digo, de diferentes trayectorias o velocidades que tengan estas muestras. Entonces, lo que influye aquí es que cuando el equipo ionice su muestra, ¿cierto? Y salgan estos iones disparados hacia el detector, van a ir llegando en diferentes velocidades. No van a llegar todas al mismo tiempo. ¿Y qué distribuye eso? ¿Quién hace que estas lleguen en distintas velocidades o en distintos tiempos? Es la masa que se genera a partir de la ionización. Aquellos que son más pesados, que tienen más masa, van a llegar después al detector que aquellos que tienen menos masa. ¿Ok? Se aplica, ¿cierto?, un campo electromagnético de X características dependiendo del espectro que nosotros queramos tener o el equipo que estamos utilizando y que dependen, como le acabo de decir, de una relación de masa-carga. Sabemos que cuando se ioniza algo, ¿cierto?, estoy formando iones, estoy formando cargas, ya sean positivas o negativas, y la masa es la que determina quién llega a partir y quién llega después a mi detector. Entonces, dependiendo del sistema de ionización que estemos utilizando, ¿cierto?, para nuestras moléculas o átomos, estos pueden sufrir fragmentaciones más o menos intensas, ¿cierto?, es decir, puede sufrir una fragmentación bastante sencilla, la molécula se puede dividir, no sé, puede salir una molécula de agua y la molécula va a quedar cargada, ¿cierto?, algo más fácil, o pueden salir diversos tipos de, pueden salir alcoholes, pueden salir agua, pueden salir cetonas, qué sé yo, ¿ok? Entonces, ahí se fermenta un poquito más intenso. Entonces, estos ya analizados pueden estar constituidos, por favor, de moléculas originales. Siempre, o generalmente, siempre vamos a ver la molécula original en un espectro de masa, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes tengan un espectro de masa, va a estar sí o sí su muestra original, la molécula entera, va a aparecer sí o sí en el espectro de masa. Y después van a aparecer todos los fragmentos que tengan. Además, cuando uno ve el espectro de masa, y gracias a que se sabe más o menos cómo fragmentan las moléculas, sabemos qué sucede y podemos identificar mucho más rápido qué son el resto de los fragmentos que se están formando. Algunos inmediatamente liberan agua sí o sí, algunos liberan moléculas, por ejemplo, el alcohol o la acetona se van a ser vacíos, ¿sí? Y lo que ustedes van a aprender es cómo suceden estas fragmentaciones. No solamente cómo parte del equipo, sino que cómo ustedes van a fragmentar. Porque fragmentar una molécula no es llegar y cortarla en cualquier parte que ustedes quieran. Tiene un mecanismo. Entonces, todas las moléculas tienen un mecanismo de corte, ¿ok? Y eso también lo van a aprender. Entonces, volviendo al equipo, esencialmente tenemos cuatro cosas que realiza, ¿cierto? O funciones que realiza este equipo. La primera, tiene que ser capaz de vaporizar, ¿cierto? Sustancias de volatilidades muy diferentes. Entonces, la idea, ¿cierto? Es obtener un gas, ¿cierto? Estas moléculas tienen que ser volátiles y el equipo tiene que ser capaz de volatilizar cualquier muestra, cualquier temperatura. Y una vez que lo hace, el espectrómetro debe ser capaz de originar iones a partir de estas moléculas que ya están en fase gaseosa, pero que son neutras. Entonces, una vez que las volatiliza, ¿cierto? Tenemos el gas, pasa por un as que las ioniza y después de que estén estos ionizados, es decir, que las moléculas tengan las cargas, el espectro, ¿cierto? Las separan en función de su relación más a cargas, es decir, las que son más coseitas llegan después, las que son más livianas llegan antes y posteriormente, ¿cierto? Llegan al equipo y éste los puede detectar de forma adecuada y nos tira después nuestro espectro de masa, ¿ok? Y lo único que tiene que hacer es que usted es ir mirando y viendo qué masa corresponde a qué ion y de dónde salió, ¿ok? Viendo eso, el sistema tiene cuatro funciones que cumplir el detector. La primera, tiene que tener el equipo un sistema donde nosotros podamos introducir, ¿cierto? Nuestro varalito, nuestra molécula. Después, tiene que tener una fuente de iones porque si no, no va a poder ionizar nada, entonces no va a poder cargar nada y al final el equipo no serviría para nada. Tercero, tiene que tener un analizador para poder separar, ¿cierto? Estas muestras y analizarlas por sí solitas y el sistema de detección y distinto que es básicamente lo que nosotros nos ponemos del papelito que dice, y nos muestra todas las rayas, porque son rayas las que van a ver, de dónde va cada masa. Entonces, una idea general de cómo se debería ver un espectro de masa sería algo como esto. Entonces, el esquema del equipo, de espectrómetro de masa clásico, es clásico porque es por separación magnética, no tiene ningún acoplado, no tiene nada extraño. Sería cierto tener, por dónde pasa la muestra, tener un cátodo, ¿cierto? Tener el ente de enfoque, para después nosotros tenemos que enfocar la muestra a que vaya a cierto lugar. La corriente de iones, van pasando por aquí, llegan a mi man y en esta parte es donde se separan todas las muestras. En esta parte es donde el equipo hace la selección de masa carne. Aquí van llegando, primero, las que chocan al final, por ejemplo en la parte verde, son las más pesadas, porque estas tienen que recorrer una mayor curva. Es lo mismo que, no sé, tienen una, como estar viendo cuando van corriendo las retas, ¿cierto? Hay curvas que algunas son mucho más amplias que la otra. Y se supone que el que va en el costado que tiene menos curvas, debería ir más rápido. Pero si tú pones una persona que es lenta, ¿cierto? En un cuerpo de peso, qué sé yo, al que haga una curva más amplia, va a estar obligado a girar en la curva más amplia, porque su cuerpo, o su peso, o su masa, no le va a dar para girar en una curva corta. Entonces, lo mismo ellos hacen, ¿qué es eso? Lo mismo hace el imán. Entonces, cuando giren acá, las que son más pesadas tienen que dar un giro más largo, por ende llegan en menos tiempo, o en realidad, más tiempo se demora en llegar al detector. Acá está la redija, donde capta todos estos guiones que ya van llegando. El detector, ¿cierto? El amplificador, para que después nosotros podamos tener el espectro de masa, ¿cierto? En el computador, o en cualquier cosa que no esté conectado al espectro. ¿Ok? Entonces, esto es lo básico. Obviamente hay de otros tipos. Y también hay distintas formas de colocar las muestras dentro de un espectro. Por ejemplo, hay formas directas, hay formas indirectas y hay formas de acoplados. Uno de los favoritos para utilizar, y porque es muy sencillo de usar, es un acoplado de un GC a un espectro. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del GC? ¿Qué es lo que hace? Separar, ¿cierto? Una molécula, o no supo muestra, lo que sea que tenga, la transforma en un gas. Entonces, el GC hace esa pega, tiene su analito, ya lo volatiliza. Además, como está acoplado, no va a influir ninguna muestra externa al equipo. Va a estar lo más pura posible, ¿cierto? Y por un capilar, va a entrar, sin tener que tocar nada del espectrómetro, va a entrar acá a la muestra y, como ya está en forma de gases, no necesita estar con una fuente de ionización. Ya entra, o sea, no una fuente de ionización, con una fuente de calor o alguna fuente para que se haga gas. Se ionizan, pasan al imán y tenemos nuestra muestra. Obviamente, como tiene un GC acoplado, es mucho más caro y, por eso, se usa la técnica que, básicamente, que el espectrómetro traiga ya una forma de volatilizar las muestras. Lo otro que se hace es, uno mismo, volatilizar las muestras antes de meterlas al GC. Por ejemplo, en un balón, ya sea de vidrio o en un balón metálico, tiene que tener menos, aproximadamente, de 6.000 litros, que es un balón bastante grande, se volatiliza afuera de la muestra y, después, el gas se conecta al equipo para que pase. ¿Cuál es el problema de eso? Puede haber mucha contaminación externa antes de que entre al equipo, porque saben que estos equipos son muy sensibles. Y si cualquier cosa que sea externa a la muestra entra acá, el equipo lo va a detectar y usted va a tener un vaso que no corresponde. ¿Ok? Entonces, ese es el problema cuando uno hace una, tiene una muestra, ¿cierto?, y la volatiliza fuera del equipo. Tiene mucho, mucho riesgo de contaminar. Entonces, por eso es mejor que el equipo traiga, ¿cierto?, una forma de poder volatilizar la muestra o acoplar el GC donde ahí usted no se tiene que preocupar, es que se hace toda la fecha. Entonces, ¿cómo funciona todo este equipo, el fundamento? Primero, el ion molecular. ¿Qué es el ion molecular? Es el equivalente al peso molecular de una sustancia, debido a que la masa del electrón perdido o capturado es muy pequeña. Entonces, el ion molecular puede ser inestable y romperse rápidamente en muchos fragmentos, ¿cierto?, ya sean más pequeñitos, al dividirse en los distintos enlaces que constituyen una molécula. Y eso es lo que sucede en las fragmentos. El ion molecular es su molécula completa, pero ionizada. Entonces, por eso es que el equipo siempre la capta. Y al ion molecular es el que después de ser ionizado se fragmenta en todo el resto de estos pequeños guiones o moléculas que usted después ve, y eso se le llama fragmentación. Entonces, por eso la fragmentación no es llegar y cortar la molécula. La molécula tiene un proceso en el cual, por esa razón, se está dividiendo como se está dividiendo, por esa razón tiene estos fragmentos o algunos son los que vienen. Pero siempre, siempre van a haber el ion molecular en un espejo. Entonces, algunos fragmentos se mantendrán ionizados, mientras que otros van a empezar a perder su carga. ¿Cómo podemos visualizar esto? Por ejemplo, el clorambucilo es una montaza nitrogenada empleada en la quimioterapia de la leucemia liposítica. Es este y tiene una masa de 333. Si se dan cuenta, no está cargada, es la molécula normal, ¿cierto? Completa, sin ninguna fragmentación, nada. Lo que están haciendo acá es ionizarla, y la masa sigue siendo 303, pero esta vez tiene una relación más a carga, queda positiva con un radical. Generalmente, el equipo, lo que está leyendo, no son las cargas negativas, ni los radicales. El equipo lo que capta son las cargas positivas. Entonces, aquella molécula o fragmento que quede con carga positiva, aunque tenga el radical encima, tienen un cargas positiva, eso es lo que el equipo está leyendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí hubo una fragmentación, ¿cierto? Salió una de las moléculas, si se dan cuenta, ahí salió con su radical correspondiente. El equipo no va a leer esta molécula, va a leer todo esto y nos va a decir que pesa 254. ¿Vale? ¿Cómo me iba a pasar la molécula? Entonces, usted lo que tiene que hacer es saber de dónde salió esto, ¿cierto? Y se dan dónde salió justamente de este cabo. ¿Cómo se fragmentó? Es decir, ¿qué mecanismo tuvo que pasar para que esta molécula se diera? Y al final, le sacan el peso y se lo restan a los 303 y le dan 250. Entonces, lo que va a dar en el equipo es esta masa y esta masa. Obviamente, va a haber muchas más masas porque el equipo no solamente lo va a ionizar de esta forma. O sea, esto se puede fragmentar de muchas maneras diferentes. ¿Ya? Entonces, la carga positiva es la que beneficia. ¿Cómo funciona todo esto del instrumento? La web, esta es el esquema, es muy sencillo porque, como vieron al principio, el esquema es un poquito más complejo. Entonces, tenemos la muestra, el sistema de entrada, ¿cierto? Pasa ahí, la muestra, la fuente de iones, que tengo mi gas realizado, el analizador de masa, el detector, el que procesa la señal, ¿cierto? Para que después nos den la lectura. Aquí se procesa la señal para que nos den esas líneas que se ven en un espectro de masa. Y lo más importante es que todo el sistema tiene que estar en vacío. ¿Por qué tiene que estar en vacío? ¿Por qué creen ustedes que el sistema tiene que estar en vacío? Para no tener contaminación. Porque es muy sensible. Entonces, si tiene un poco de aire aquí adentro, el equipo va a leer eso. Se va a ionizar ese aire y va a leer todo lo que tenga el aire. Él va a leer el agua que está en el ambiente, el CO2 que está en el ambiente, las moléculas de nitrógeno que está en el ambiente. Y eso no es la idea, no es lo que queremos nosotros. Todo el sistema tiene que estar en vacío. Los equipos más modernos pueden venir equipados ya, ¿cierto? Con varios sistemas de introducción de muestras y varios puentes de ionización para hacerse así de diferentes tipos de muestras. Es decir, los equipos que son más caros, pero que son mucho mejores de utilizar, ya traen diferentes puertos donde el equipo puede tomar una muestra, la leer, puede tomar otra y otra. Y así sucesivamente. Después de uno tener que ir cambiando una muestra por otra, por otra. ¿Ok? Lo mismo que funciona en un queso también, que tiene como, para lograr varias muestras, lo mismo debería traer el equipo. Por eso a veces es mucho mejor comprarlo en un queso, porque si ella trae, como ir midiendo cada muestra. Y supongo que es más barato que tener un espectro que ya tenga una roja. Ahora. Vamos a ir parte por parte del equipo, porque hay partes que funcionan, o sea, cumplen la misma función. Pero se acoplan de manera distinta en un equipo. Por ejemplo, el analizador. El que vimos anteriormente, que les mostré, era de el sector magnético. Vamos a ver cómo funciona eso. El analizador hace uso de un imán permanente, es decir, esto que está acá, o de un electroimán, cuyo campo magnético se sitúa perpendicularmente a la trayectoria de los iones formado a partir de estas muestras, ¿cierto? Estos iones describen en el campo magnético una trayectoria circular, cuyo radio está en función de la relación más a carga de cada iones. Entonces, lo que trata, esto es bastante sencillo, entra a la muestra, tenemos el cañón de electrones, le disparamos el tren, la ionizamos, esta placa hace que vaya más rápido todos estos iones, los aceleran, y aquí tenemos el imán. El imán lo que hace aquí es, dependiendo de la versión más a carga, los iones que son más pesados, si se dan cuenta, hacen una curva un poquito más amplia, por ende llegan más lentos a la pantalla, y aquellos que son más ligeros, gracias al imán, llevan una trayectoria más rápida. Así funciona, eso es lo que hace el imán, solamente separar los más pesados de los más livianos. La placa se da ahora, es un imán igual, ¿no? Claro, es un tipo de imán, ¿cierto? Que hace que, o sea, no hace lo que hace el imán de aquí, que es separar más a carga, sino que acelera todas las muestras de iones para que, porque si no estarían un buen rato así como, porque es gas, entonces el gas, ustedes saben que, es casi estático, es casi, a menos que el viento se lo llegue y que se vea. Eso es lo que hace la placa acelerada, es que estos vayan a el imán, donde quiere que sean analizados. Otro tipo de analizador, es uno que se llama cuadricolar, es el que más se está utilizando actualmente, y consiste en cuatro electrodos de forma cilíndrica, paralelos, y enfrentándose dos a dos. Esto de acá es el cuadricuoro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se aplica una diferencia de potencial, mediante una fuente de alimentación de corriente continua, más una diferencia de potencial de corriente alterna. La diferencia de este potencial, en ambas corrientes, se va aumentando, de modo que solo los iones de una determinada masa, carga, atravesarán y llegarán a la determinada masa. Entonces, lo que hace aquí, el cuadricuoro es básicamente esto. Empieza a dar una corriente continua y una corriente alterna, de tal forma que los iones que van pasando, porque van cargados, ¿cierto? Y yo estoy aplicando corriente continua y corriente alterna, empieza como a seleccionar, dependiendo de la masa carga, quienes van llegando primero al detector, y quienes van llegando después al detector, gracias a esta corriente que va entre los tubos cilíndricos. Entonces, ahí va el iones que está detectado, y el iones que no es detectado, debido a la corriente alterna y la corriente continua que se está formando, empieza a quedar en el cuadricuoro. ¿Ok? Entonces, eso, no hay mucha diferencia, nosotros estamos usando un imán, acá estamos usando corrientes, utilizando corrientes para seleccionar, y nosotros estamos utilizando imanes para seleccionar. Ahora, una de las cosas, esos son los dos tipos de analizadores que se usan comúnmente en un espectrómetro de emasión. Ahora, una instrumentación, que también es bastante importante, es la fuente con la cual nosotros vamos a ionizar la muestra. ¿Cierto? Es la fuente que le va a dar la carga a todas nuestras muestras. Cada fuente de ionización puede originar en sí una misma molécula, un patrón de transmisión distinto, lo que se traduce en un espectro de mazo diferente. ¿Ok? Si no, todas las fuentes de ionización son las mismas. La fuente de fase gaseosa. Muy adecuada para muestras gaseosas y líquidas, térmicamente estables, y de bajo punto de ebullición. ¿Cierto? La muestra se ioniza una vez que está en estado gaseosa. Generalmente para muestras que tienen un punto de ebullición bajo los 200 grados de acción. ¿Ok? Ahí usamos la fuente de fase gaseosa. Y la fuente de absorción produce una ionización de las moléculares de las muestras sin volatilizarla de forma previa, por lo que son adecuadas para muestras sólidas o líquidas que no son volátiles y que son térmicamente inestables. ¿Ok? Entonces eso es bastante importante porque no todas las muestras que nosotros queramos analizar van a ser adecuadas y acción. En mí que son sólidas y que lamentablemente a lo mejor no podemos volatilizar. Ahí donde entra la fuente de absorción. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos fuentes de ionización. Vamos a analizar la ionización electrónica. ¿Cómo funciona la infusión electrónica? Las moléculas de la muestra son ionizadas por medio de un haz de electrones ¿cierto? a elevada energía. Como en la primera imagen que vimos, ¿cierto? En la ionización salían como unos haz hacia abajo. Ya, esos son electrones de elevada energía que entran por acá, ¿cierto? Y al final tenemos la placa aceleradora. Aquí es donde está la placa repulsora. Y al final tenemos nuestros gases ionizados. ¿Ok? Es una fuente que le da altos electrones de alta energía y así podemos ionizar nuestros gases. ¿Ok? Esta es la placa aceleradora que hace que después los iones salgan mucho más rápido al imán. Una forma más fácil de disoluzarlo sería de esta forma. Tenemos la muestra que pasa por el tubito. La fuente de iones le disparo iones de alta energía. electrones de alta energía. En este caso están a 70 electron volts. Entonces lo que yo obtenga va a estar a 70 electron volts. Generalmente va de 5 a 70. Y obtengo, ¿cierto? la molécula ionizada y la pérdida de electrones en este caso. El equipo me va a leer la muestra que tenga la carga positiva. Entonces, el as procedente del sistema atraviesa el as de electrones de alta energía y el emprano en colisión con ellos puede darse varios procesos de la muestra. Este no es el único proceso que puede sucederle a la muestra cuando la atacan los electrones. Pueden suceder varios procesos. Primero, eliminación de electrones. Tengo una muestra, ¿cierto? ABC. El as de electrones la atraviesa y puedo perder la muestra puede perder electrones y queda descargada positivamente. Entonces el equipo me va a leer esta muestra con la carga positiva. Lo otro que puede suceder es que se eliminen más de un electrón, en este caso dos. O sea, la muestra yo le tiro unos electrones cargados, queda con una carga dos más y una pérdida de dos, tres electrones. El equipo también me va a leer la carga positiva. Lo otro es que en vez de perder capte un electrón. Entonces me va a quedar como un tipo de radial. Y lo otro es una disociación de la molécula, es decir, yo al hacer chocar estos electrones de alta energía, la molécula se me separe, se disocia. Entonces me queda una molécula B positiva, me queda un radical C y me queda el electrón cierto que es chocó ahí con la mano. Entonces el equipo lo que va a hacer es leer la muestra que tenga la carga positiva. Va a omitir el radical y va a omitir el electrón que anda dando vuestra prueba. ¿Ok? Entonces, esto, el primer tipo de ionización es la más probable. ¿Ok? A esto se le llama ion radical, es decir, a la molécula que se forma se le llama ion radical. ¿Ok? Y generalmente existe inestabilidad del ion molecular por esto esta molécula al final termina separándose. O sea, el equipo la va a captar en un punto pero como es inestable se va a separar en varios iones entonces a lo mejor el equipo va a captar un A positivo o va a captar un B positivo o va a captar un A positivo un B positivo o un C positivo dependiendo de cómo se fragmente la molécula. ¿Ok? Este es el ion molecular. Por ejemplo, la cetamina tiene una masa 135 ¿cierto? Y lo que está captando aquí es una esto es un espectro de masa. Esto es lo que ustedes ven cuando el estuptométro lee esto es lo que ustedes van a ver. Obviamente no con las moléculas pero esto es lo que ustedes van a ver. Entonces acá hay distintas fragmentaciones y ustedes podrían ser capaces de saber esto el 91 es el tiro del benceno. Entonces hay cosas que ustedes van a aprender que inmediatamente cuando vean un equipo o un espectro van a decir esta masa es de esto. Ahora la pregunta es ¿cómo llegamos a esa masa? Entonces usted tiene que hacer la fragmentación correspondiente a la fragmentación del benceno para que me quede una masa noventa y una. ¿Ok? Entonces eso con respecto si es para lo que usted debería ver después de que el equipo analice su molécula. Entonces la pregunta es ¿de dónde sale? ¿Por qué? ¿Por qué esta línea es más intensa? ¿Qué quiere decir que el 44 la masa 44 será mucho más intensa que el resto de las masas? ¿Qué creen ustedes que es? ¿No es más taler? 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 Claro. Cuando la... Ustedes ven que hay algunas que son más intensas que otras es porque esas se forman en mayor cantidad. Es decir, la molécula por sí se va siempre a fragmentar en ese tipo de... va a ser ese tipo de fragmentación. Siempre va a tirar la masa 44 porque ya esta molécula siempre y en su mayoría se fragmenta hasta obtener un fragmento de 44 en peso grande. Entonces, entre más intensas sean es porque la molécula así o así se va a fragmentar en... va a tener ese fragmento. Las que son menos intensas generalmente es porque la molécula sí se fragmenta hasta obtener esa masa pero no es muy favorable esa fragmentación. Por eso es menos intensa. O sea, existe pero lo va a hacer en menos cantidad porque va a preferir fragmentarse esas que son mucho más intensas. Entonces, eso con respecto a la ionización electrónica. Y aquí viene el acoplado. Aquí viene la parte donde ustedes lo único que tienen que hacer es colocar su muestra y el equipo hace todo con ustedes. La cromatografía de gas acoplada a un masa. Esta cromatografía es una técnica combinada porque solas también pueden hacer trabajo. De separación que presenta el GC con una sensibilidad y capacidad selectiva del detector de masa. Es decir, gracias a que está comprando un detector el GC se vuelve más selectivo y más sensible pero solamente con el masa. Esta combinación permite analizar y cuantificar compuestos de trazas en mezclas complejas con alto grado de efectividad. Es decir, yo puedo tener una mezcla que son líquidos que están mezclados. Yo no sé lo que hay ahí a lo mejor. Entonces pesco la coloco en un GC el GC la volatiliza la capta el espectrómetro de masa y me tira mi espectro de masa. Entonces usted debería ser capaz porque obviamente más o menos sabrá lo que hay adentro de empezar a ver todas las moléculas todas las fragmentaciones y empezar a decir ya esto puede ser esto 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 obviamente necesita también otros tipos de lectura para predecir una molécula ¿cierto? Uno de los más utilizados es utilizar un IR el IR es uno de los mejores métodos para nosotros poder saber qué molécula tenemos ¿cierto? Si usted le hace un IR ¿cierto? a alguna de las moléculas que usted no sepa qué es lo que hay y después le hace un masa es como para decir ya en realidad sí tengo esto ¿cómo funciona el IRC de doblar un masa? no existen suficientes iones moleculares para generar una señal por eso hago un IRC el impacto el impacto electrónico sobre la molécula es demasiado enérgico y la alta energía está induciendo la fermentación total entonces estos tres puntos son puntos que suceden cuando acoplamos un GC aún más ¿ok? entonces hay cosas la alta energía que se está induciendo hace que la molécula se fragmente en su totalidad y a veces casi ni siquiera podemos ver el ion molecular entonces se utilizan métodos de ionización en un GC acoplado un masa para obtener una mejor resolución por ejemplo el método de ionización química recién vimos de otro tipo de ionización ya en el GC se usa ionización química se usa un agente externo que va a ionizar su molécula entonces se utiliza un agente ionizante un ion que va a transferir su carga a la molécula que usted quiere tener por medio de una reacción biomolécula entonces no es como las otras ionizaciones donde usted le tiraba unas de electrones de alta carga no aquí lo que usted le va a tirar a la molécula es otra molécula que ya lleva de carga entonces cuando choque con su molécula reaccione le va a transferir esas cargas a su molécula y su molécula ahí recién va a quedar ionizada ok eso se le llama ionización química hace básicamente una reacción química de intercambio de ionizaciones tenemos un agregado ¿cierto? nuestro gas va a estar en la fuente de ionización y una alta energía debería ser reducida es decir ya no vamos a tener esa alta energía de gas de electrones sino que va a ser una energía un poquito más reducida gracias a que le estamos agregando un gas que lleve la carga y no una carga neta total de alta energía ¿cómo funciona? por ejemplo y generalmente se ocupa el metano el metano se le agrega cierto bayonizado y se agrega en cantidades muy superiores respecto a la monstra es decir esto tiene que estar mil a diez mil veces en más cantidad que la monstra que ustedes tienen los electrones liberados por el flamento de tuxteno el flamento de tuxteno es aquella donde va el gas que va a ionizar los mastros o reño en la fuente de ionización prácticamente ioniza de manera exclusiva solamente azucasa entonces para hacerlo un poquito más visual debería ser de esta forma en el caso del metano tenemos estas dos moléculas que son formadas como producto de este impacto ¿ok? se forman dos guiones gracias a este impacto donde el metano va cargado choca con nuestra molécula X la carga y en consecuencia el metano también se tiene que transformar en algo más no puede quedar igual como metano entonces tenemos cierto nuestra molécula X le tiramos por ejemplo el metano y lo que obtenemos es un producto de de un ion del ion del metano ¿ok? tenemos ese producto que queda con carga positiva a su vez pueden seguir sucediendo más formaciones de producto porque lo que estamos haciendo es un bombardeo constante del metano ionizado a la molécula entonces no es que solamente se forme un producto del metano sino que se pueden formar varios productos de metano y al final lo que va a cargar la molécula lo que va a leer el equipo es nuestra molécula ¿cierto? cargada con una carga positiva ¿cierto? proveniente de nuestro gas de guisado en este caso lo que está pasando es que le está dando un protón de más como le está dando un protón de más básicamente lo está cargando positivamente entonces tenemos nuestro analito X con un protón de más cargado positivo entonces el equipo eso es lo que viene abajo lo mismo ¿cierto? y abajo la misma cosa ¿ok? entonces eso es cuando en el GCL no agregamos impacto de iones sino que agregamos ionización química eso un gas que tiene que chocar con nuestro gas le tiene que transferir sus cargas ¿cierto? y es el equipo el que lee esas cargas y generalmente tiene que ser cargas positivas porque si no el equipo no lo vale pero recuerden que el equipo solamente lee las cargas positivas porque no se lee ni los radicales ni las cargas negativas y podríamos tener algo más entonces seguimos con el caso de la anfetamina con la ionización electrónica cuando le dábamos unas electrones de alta carga el fragmento que era mayoritario era el de masa 44 cuando hacemos la ionización química el fragmento que está en mayor intensidad que se fragmentó de más formas es el 136 ahora la anfetamina tiene una masa de 135 por sí sola cuando ustedes le hacen la ionización química cuando le tiramos el gas metano cargado el metano le tira o sea reacciona y le da su carga positiva quedan 136 es decir está aumentando en uno su masa pero esto sigue siendo nuestro ion molecular entonces si se dan cuenta la ionización química se logra con iones mientras que la electrónica son los que dicen con electrones y de impacto directamente sobre el anal entonces la ionización química de cierta forma hace que la fragmentación de nuestro ion molecular que es el analito octeto no se fragmente totalmente que queden aún así partes del ion molecular ¿ok? si yo la ionizo de forma con electrones el problema de los electrones es que van muy cargados entonces básicamente me destruye la molécula inicial entonces lo que yo obtengo en su mayoría son solamente los fragmentos de la molécula inicial en cambio cuando hago ionización química disminuyo cierto la energía con la que yo estoy golpeando mi gas y por ende cuando yo veo mi espectro de masa veo los fragmentos los que van a estar en mayor población y aparte voy a ver el ion molecular que todavía está ahí ¿ok? entonces lo que yo hago con la ionización química es disminuir la energía para no destruir la molécula inicial completamente ¿ya? entonces la ionización cuando enfriamos el metano generalmente produce iones que van a tener masa más 1 o masa menos 1 como veíamos anteriormente aquí tenía masa más 1 nuestro ion molecular puede tener masa más 1 puede tener masa más 1 es decir vamos a ver 136 o 134 ¿ok? entonces estos ionos relativamente estables por lo que aparecen como una señal intensa en el espectro como son estables porque en sí es nuestra molécula inicial son los más intensos en un espectro de masa entonces la mayoría de los que son más intensos en un espectro de masa son su ion molecular inicial y ya el resto se va a ver en menos intensidad o en mucho menos intensidad o medianos porque son los favorecidos o menos favorecidos fragmentos también se pueden emplear otros gases no es necesario que sea metano solamente isoputano y el amoníaco también se emplean y esto es cuando es necesario reducir más la probabilidad de generar fragmentos es decir el metano me reduce los fragmentos pero si yo quiero tener menos fragmentos todavía uso el isoputano o el amoníaco cuál es la idea de tener menos fragmentos o más fragmentos si tengo menos fragmentos los fragmentos que ustedes van a ver en el espectro son los más favorecidos van a ver aquellos que en su mayoría la molécula va a preferir fragmentarse en esos por eso aparecen menos fragmentos en cambio si usted quiere ver todos los fragmentos posibles en que se puede transformar esa molécula lee la ioniza de forma electrónica si esto le da un efecto de electrones de esta energía la molécula se va a ionizar se va a fragmentar de todo lo que pueda y eso es lo que usted va a ver en su espectro pero si quiere tener menos líneas que analizar y quiere ver solamente los más estables o los más propensos a fragmentarse hace una ionización química y va a obtener cierto menos fragmentación si quiere mucho menos fragmentación va a isoputano o amoníaco dependiendo de su molécula que aplicaciones le podemos dar a este ser lo que vamos a hacer en compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles hidrocarburos poliaromáticos en pesticidas clorados no creo que en caracterización de materiales orgánicos puede trabajar en un rango de muestras líquidas de microgramos litro a la menos uno o miligramos litro a la menos uno y para muestras sólidas lo vimos lo mismo microgramos en kilogramos a la menos uno o microgramos gramos a la menos uno ¿ok? pueden ser puede trabajar en rangos bastante pequeños es decir usted puede agregar muy pequeñas cantidades de su muestra porque a lo mejor sintetizó una muestra que en realidad era poquita muestra quiere usar microgramos microlitros va saca un poquito la coloca en su GC el cicero va a volver a usar igual el acelerador lo va a llevar igual al detector ¿cierto? y va a obtener igual un espectro de masa ¿ok? esa es una ventaja de el GC otro tipo de acoplado es la cromatografía líquida en un masa ya vimos la gastosa ahora también puede haber líquida entonces la cromatografía líquida nos abre una nueva perspectiva para análisis en masa porque sabemos que en los laboratorios no todas las muestras a lo mejor creemos que sean gaseosas ¿cierto? entonces en muchos casos se utiliza esta técnica porque el detector es crométrico es de multimasa y puede ser utilizado potencialmente para medir un amplio rango de analitos sin limitación de masa molecular con una preparación de la muestra bastante sencilla sin necesidad de una una derivación química y debido a la robustez de los instrumentos un mantenimiento limitado entonces ¿por qué usamos el cromatograma líquido? porque como la muestra es líquida no es necesario preparar la muestra de arte de mano en primer lugar entonces su preparación es muy sencilla el mantenimiento del equipo es muy sencillo y nos da un multimasa entonces vamos a analizar cuáles son los aspectos favorables de la cromatografía líquida acoplada a un masa primero esta cromatografía líquida utiliza ionización por electrospray la gaseosa utiliza ionización química la líquida electrospray esta técnica de ionización es bastante importante porque principalmente cuando acoplamos cierto el líquido generamos arteficiencia porque es básicamente un HPLC esta fuente de ionización por electrospray es algo que se ve ahí justamente ahí está la muestra le tiramos el electrospray para ionizarla pero ¿cómo funciona esto? primero vamos a introducir el álito en nuestro cromatograma que será ionizado ¿cierto? disuelto en un solvente más volátil con un capilar de metal muy pequeño y cargado entonces tenemos que tener un solvente porque tiene que ser líquido debido a la repulsión de las cargas eléctricas el líquido se sale del capilar y forma un tipo de aerosol una nube de pequeñas gotas 10 micrómetros y altamente cargados entonces básicamente para ionizar nuestra muestra lo que estamos haciendo es tirar un spray básicamente así conforme el solvente se evapora las moléculas del analito se aproximan se repelen y finalmente cuando esta repulsión entre las cargas de los analitos en las cargas positivas vence una tensión superficial que se forma estalla en estas gotas y se produce una explosión de coulomb el proceso se romita hasta que el analito esté libre de solvente de modo que no quede más que ion entonces básicamente lo que nosotros estamos usando es tenemos nuestro analito en un solvente lo tiramos con un spray para ionizarlo y lo que sucede ahí cuando se ioniza es que como están en gotas se empiezan a reparar las cargas y entre gotas se forma una tensión superficial entonces llega un punto en que finalmente cuando la repulsión de las cargas positivas vence esta tensión superficial entre las gotas estas gotas explotan y cuando explotan es cuando nosotros podemos tener nuestro analito libre de solvente y eso es lo que gasta el equipo ¿ok? los iones se mueven hacia el analizador entonces básicamente tenemos el solvente con nuestro producto aparece el electro spray ¿cierto? tira el spray se ionizan empiezan a chocar las cargas positivas como están en gotitas genera una tensión superficial entre las gotas estando a la tensión superficial entre las cargas positivas porque si están chocando positivas con positivas se van a querer repeler que cuando chocan y se quieran repeler van a explotar al explotar el equipo solamente va a captar nuestro analito que quede con la carga positiva se va a liberar el solvente y va a pasar el analito a nuestro analizador de masa ¿ok? eso se llama el electro spray porque se genera un spray para ionizar nuestro analito entonces para verlo un poquito más para que sea un poquito más visual tenemos acá está el analizador de masa tenemos la fase móvil de la HPLC entonces lo que pasa aquí es que le estamos aplicando también un voltaje ¿cierto? y tenemos un electrodo cilíndrico donde aquí pasa lo que les contaba yo que se libera aquí el spray ¿cierto? del HPLC nuestro analito con el solvente se libera en forma de spray y aquí en el cilindro del electrodo empiezas a hacer el choque entre las partículas de agua chocan aquí explotan y en el analizador de masa solamente tenemos el analito con las cargas positivas y el solvente desaparece se va en otra aquí en esta parte lo que se hace es secar el gas es decir el solvente desaparece y lo único que capta el analizador de masa es las masas del analito se utiliza y es útil debido a que produce iones a partir de macromoléculas es decir moléculas que son bastante grandes pues superan las proporciones de estos a fragmentos cuando se dice entonces lo que hacemos es trabajar con moléculas que son grandes cuando hacemos el spray que viene del HPLC llevamos estas gotitas estas gotitas chocan tenemos el cilindro del electrodo donde cuando chocan explotan tenemos el secador del gas que me separa el solvente me lo seca y lo único que pasa son las moléculas con cargas positivas al detector aquí está un punto mejor que el de otro lado ¿cierto? aquí está el analizador aquí está la temperatura y que le tenemos que dar el gas ¿cierto? aquí está el gas y posteriormente el analizador de este ¿ok? la misma imagen que acá ¿cuál es la diferencia entre el electrospray con la ionización electrónica? a la cual nosotros le agregamos los puntos primero el electrospray la ionización ocurre a una producción atmosférica mientras que la ionización electrónica tiene que estar al vacío la ionización en el spray suave en la electrónica es intensa ya dijimos por qué porque los electrones van tan cargados que la molécula se fragmenta totalmente y aquí se emplea principalmente el HTNC y en el otro podemos utilizar el GC y como el GC a veces prefieren en vez de utilizar la electrónica así como la química ya vimos por qué porque también es menos intensa ¿ok? esa es la diferencia entre ambos tipos de ionización y obviamente uno va en GC y el otro va en cromatografía entonces aquí hay un ejemplo de un cromatograma en HPNC tenemos esto y al final empezamos a obtener la masa intensa la masa intensa no dice que es una masa de 456,3 lo que nos indica que nuestra molécula inicial como es la más intensa tiene menos una masa por ende en un principio era 456 y así ustedes obviamente van viendo dependiendo de la molécula porque tienen que tener la molécula que tiene una división si no, no la van a poder experimentar y no van a saber qué es lo que tiene ¿ok? se ve de esta forma en un cromatograma con un HPNC esto existe algo que se llama el TANDEM que es una metría de masa también que a diferencia de la ionización electrónica que vimos nosotros carece de un número de fragmentos del ion molecular adecuado para una buena identificación estructural es necesario inducir la fragmentación para complementar la determinación de la masa y se induce por una colisión de iones con un gas inértil entonces el TANDEM tiene estas desventajas no tenemos un número exacto de fragmentaciones de nuestra molécula original entonces no podemos tener poder analizar la molécula original porque no sabemos a lo mejor qué es debido a que tenemos poquitos fragmentos tenemos que inducir una fragmentación completa para poder obtener un mejor espectro de masa y esa fragmentación se induce cuando colisionamos iones con un gas inértil entonces ¿cómo funciona eso? se utiliza un ion precursor lo preseleccionamos por su masa carga en un primer analizador de masa o sea tenemos un analizador de masa previo previo tenemos un filtro el ion precursor ingresa a una cámara de colisión donde colisionará con un gas inerte ¿cierto? y el ion hijo que se llama o el ion que sale de esta colisión va hacia un siguiente analizador de masa y será escaneado con el delta entonces lo que pasa en el tándem es que nosotros tenemos entre paréntesis un filtro un filtro de masa antes de pasar al detector de masa entonces lo que hace es que tenemos una cámara de ionización tenemos vimos recién los los polos ¿cierto? de ionización aquí donde nosotros aplicamos corriente continuo corriente interna aquí colisionan los gases después tenemos el vacío tenemos otro polo y recién tenemos un detector es decir lo que nosotros hacemos pasar aquí es un gas inerte que va a chocar con estos fragmentos ionizados que son previamente seleccionados y recién vamos a detectarlos es una preselección eso es básicamente el tándem no tiene nada más extraordinario ¿ok? tiene más de un polo ¿cierto? más de una corriente alterna y una corriente continua porque va seleccionando las masas que van a llegar al detector al final por eso se dice que los fragmentos que se obtienen de este espectro son muy poquitos porque es tanta la selección que al final el detector detecta ciertas masas solamente y lamentablemente porque la idea es ver la mayor cantidad de masas posible después viene la misma ionización química pero esta vez a una presión atmosférica entonces ¿cómo explicamos eso? sabemos que la que se utiliza la presión atmosférica que no está al vacío es la de la cromatografía de la cromatografía líquida esta ionización requiere que el analito sea volatilizado antes y presente en un spray formado en el brillante de la columna cromatográfica entonces la volatilización del analito tiene que ser en el huyente de la columna cromatográfica se produce la ionización del disolvente debido a una descarga eléctrica y los iones formados ionizarán al analito es decir el disolvente se ioniza por una descarga eléctrica y esos iones que se forman van a ionizar a mi analito recién por eso vimos como era casi parecido a la ionización química solamente que la ionización química era el vacío y teníamos que nosotros introducir un gas que ya estaba cargado esto es a presión atmosférica se obtiene un espectro de masa similar al que se obtiene con el eléctrico entonces la ionización química a presión atmosférica es básicamente tener el nebulizador ¿cierto? tenemos aquí la introducción de nuestro líquido a través de la cromotografía líquida tenemos la primera ionización del solvente y la segunda es la reacción del analito con el solvente cargado posteriormente tenemos la cortina de gas que me va a separar mi solvente cargado de mi analito cargado entonces el solvente no va a pasar sino que el único que va a pasar es el analito que va con la carga positiva para el eléctrico entonces básicamente lo que pasa aquí es que no necesito hacer un vacío lo único que necesito hacer es ionizar el gas ¿cierto? que yo voy a introducir para que choque con mi molécula reaccione forme el hijo entre paréntesis o el ion propulsor ¿cierto? y yo pueda leer mi analito casi todos funcionan de la misma forma si se dan cuenta la única diferencia es como yo ionizo como yo le doy carga a la molécula que quiero analizar todos tienen la misma idea todos volatilizan la muestra ¿cierto? de alguna forma todos obtienen fragmentos los fragmentos obtienen o en mayor cantidad o en menor cantidad dependiendo de la ionización que están utilizando ¿cierto? y al final todos no van a dar el mismo espectro porque todos no tienen el mismo tipo de ionización si yo no tengo el mismo tipo de ionización obviamente yo no voy a tener el mismo espectro dependiendo de si es GC si es Tandem si es cromatografía líquida si es el vacío si no es el vacío etc todos dan un espectro instinto la idea es saber leer lo que está ocurre después se llaman después están lo que se llaman celdas de colisión el nombre lo dice todo principalmente forman disociación de iones utilizada la celda de colisión se utiliza en Tandem para lo cual los iones estables aislados son fragmentados con colisión por átomos de gases negros lo que estábamos hablando anteriormente es que el Tandem funciona de esa celda donde el ion precursor que es lo que nosotros queremos analizar cuando llega a esta cámara que si se dan cuenta está llena de moléculas neutras choca con estas moléculas neutras y se empiezan a formar los fragmentos que después el equipo va a leer es todo lo que se está agrega gases neutros empiezan las colisiones y empieza la fragmentación hasta tener los fragmentos que yo quiera leer y después los voy a regalar las moléculas neutras hacen que las moléculas hacen que las moléculas choquen entre sí y formen fragmentos esto es lo que ustedes verían de por ejemplo esta molécula verían esto sería el espectro de masa entonces ahí lo que están mostrando son las fragmentaciones que se están haciendo en la molécula y qué masa va saliendo de cada una de ellas obviamente cuando ustedes empiecen a estudiar y empiezan a dar ejercicio no van a tener moléculas tan enormes ¿qué tipo de ionización sería ese espectro? en este espectro estamos viendo la de las células de colisiones son todos espectros bastante parecidos en realidad todos les van a dar algo así la diferencia es que algunos van a tener más fragmentos algunos van a tener menos fragmentos algunos van a ser más intensos dependiendo de el analizador y la ionización entonces aquí muestran que la molécula tiene 641 supasoneto entonces lo que vemos aquí es la molécula precursora 641 es bastante intensa y hay casos en que hay fragmentos que son más intensos que la molécula inicial porque son muy favorables son mucho más favorables que la molécula en sí por eso son más intensos aquí dice que la de 351 es la más intensa que es esta fragmentación que ustedes ven acá y después viene el color 65 y así sucesivamente obviamente yo no llego y las parto como la muestra acá sino que todo esto tiene un proceso de fragmentación un mecanismo específico para fragmentarse y otro se llama que es parecido a la colisión a la celda de colisión se llama trampa de iones el analizador de trampa de iones es un dispositivo donde los cationes y los aniones gaseosos es decir aquellos gases que están cargados pueden formarse y quedar confinados durante el largo periodo de tiempo por la acción de campos eléctricos y o magníficos es decir por eso se llama trampa de iones la carga que lleve cierto el gas puede quedar confinada dentro de una trampa de lo que esto no se le llama una trampa debido a que como tiene carga esta trampa tiene un campo eléctrico o un campo magnético entonces la la carga va a quedar yo la puedo descargar está formado por tres electrodos de superficies hiperbólicas y los tres electrodos producen una calidad donde se produce la ionización y la fermentación y posteriormente el análisis entonces lo que yo hago es tengo el lente de enfoque donde yo coloco el mi analito el electrodo de entradas este de acá el anular y el electrodo de salida entonces aquí adentro sucede la ionización de mi analito sucede la fragmentación y posteriormente yo lo puedo porque aquí se cierra se abre puedo soltar para que salga el detector y yo pueda leer recién la fragmentación entonces ¿qué facilidades nos da? una sensibilidad bastante elevada y una velocidad de agarrido bastante alta entonces usar una gráfica de iones en el analizador es bastante eficiente porque es bastante sencillo ¿ok? ahora estamos en el analizador y después tenemos lo que se llama el maldito es una disolución ionización por láser admitida por una matriz eso se llama el maldito esta técnica mezcla la disolución a cosa alcohólica de la muestra con una sustancia matriz que absorbe la raíz eso es lo que nosotros acá le agregamos a la muestra es una matriz la disolución resultante la vamos a evaporar en la superficie de una sonda metálica que se utiliza para introducir la muestra entonces ahí es donde en esa sonda metálica es donde se forma el gas posteriormente esta mezcla sólida se expone a la acción de una de láser pulsante provocando la sublimación del analito de iones que son introducidos en un espectro de tiempo de vuelo ese es el toro tiempo espectrómetro de tiempo de vuelo para el análisis de la masa entonces lo que hacemos aquí es agregarle una matriz al analito que al exponerla a un láser pulsante hacemos que se sublime es decir pasea pasea gaseosa y sólido y esos guiones que ya están sublimados estos son gases que ya son guiones son introducidos al toro para que éste lo analice entonces lo que aquí usamos no es atacar ni con iones ni con gases externos lo que estamos haciendo es tirar un láser pulsante ese láser hace que la molécula se ionice pase al estado gaseoso cierto y el toro pueda analizar esta técnica de ionización suave emplea principalmente para el análisis de biomoléculas de gran tamaño ya sean proteínas efectivo ácido así cuando tenemos moléculas grandes usamos el magnito donde nosotros aplicamos un láser para poder obtener nuestro analito cargado que el analizador lo pueda captar y nosotros tenerlo dentro ok así como estas moléculas son demasiado grandes usamos mejor un láser con una matriz que absorba ese láser ok así funciona más o menos el magnito tenemos de abajo arriba tenemos la muestra que está instalada en la matriz ya la muestra está aquí adentro cierto tenemos la matriz sólida sucede la absorción y ionización por el láser asistido cierto el maldi le agregamos el láser y el láser lo que hace es liberar nuestro analito de la matriz utilizamos también el acelerador cierto para que vayan a el análisis tenemos el tubo de vuelo cierto donde sucede la separación del analizador donde sucede el top posteriormente lo único que va a captar el detector son mis moléculas ya sean las más grandes o más pequeñas mis fragmentos ya cargados y obtenemos nuestro componente que es el espectro entonces lo que sucede en el top es que esto va a seleccionar las moléculas de masa carga más grande o masa carga más pequeñas entonces va a suceder que las más pequeñas van a llegar antes que las más grandes porque son más livianas y obtengo mi espectro entonces el maldi es la parte donde usted le tira el láser a la matriz y puede liberar su analito y el top es donde sucede la selección de los fragmentos más a carga por eso se llama maldito ok no hay nada extraño con eso y posteriormente tenemos nuestro detector y el componente de nuestro espectro esto sería algo parecido a esto lo que veríamos es un maldito tendríamos nuestra muestra con una masa determinada en este caso la muestra es la masa más una carga y lo veríamos de esta forma aquí hay otros fragmentos aquí hay unos fragmentos más pequeños aquí aparece otra cosa y así se llama ok entonces todos al fin y al cabo demuestran fragmentos pero depende de la ionización el analizador y bueno el detector no depende de la ionización y el analizador el tipo de fragmentos que voy a ver eso es todo lo que es en teoría las preguntas